Aunque para la Superintendencia de Servicios Públicos, la Empresa de Servicios Públicos en Paz brinda el servicio de aseo en nuestro municipio, este en realidad se viene prestando por parte de Interaseo desde hace ocho años, lapso mismo en el que no se había actualizado la Junta Directiva de la Empresa Pacífica. Por ello, para actualizar el Registro Único de Prestadores de Servicios, RUPS, y en cumplimiento del artículo 19 y siguientes del Estatuto de la Empresa de Servicios Públicos en Paz, se celebró la elección de la nueva Junta Directiva de la entidad. De esta manera, el alcalde municipal Martín Guillermo Zuleta Mieles fue elegido presidente, Orlando Cruz Araujo, secretario, y como representantes de la Administración Municipal, se escogió a Iván Darío Mejía, Jorge Daniel Ramírez y Alexis Soñate. Asimismo, en cumplimiento del Decreto 076 del 16 de septiembre, fue designado Eduardo Rodríguez Torres como representante de la comunidad y Beatriz Zuleta Zuleta como suplente. Es de anotar que mediante resolución número 0891 del 9 de septiembre de 2020, se reemplazó a la vocal de control y se actualizó el Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios en el municipio de La Paz. Dos miembros de ese comité pertenecen a la Junta Directiva y se posesionaron ante el alcalde municipal. Ellos son Diana Costa Palmezano, vocal de control, y el docente Edgar de Jesús Zúñiga Canchano. Elegida la nueva Junta, se continuará con la vigilancia y control a obras de alto impacto como la de reemplazo de redes húmedas, contratada durante el periodo gubernamental pasado y que ha generado algunas denuncias por parte de la comunidad.